Bueno, muy contenta, hemos pasado un día maravilloso con la población metense en distintos municipios. Estuvimos en Restrepo esta mañana muy temprano, hemos estado también en Guamal, hemos estado en Villavicencio, hemos estado en Castilla la Nueva, hemos estado conversando con la gente, recogiendo sobre todo muchas preocupaciones sobre cómo va a ser ahora las posibilidades económicas del departamento si se mejora el precio del petróleo, pero cómo lograr que una parte importante de las regalías se le devuelva a los departamentos, sobre todo en inversión, en infraestructura, en proyectos productivos que al campesino llanero le den realmente mejores posibilidades. Y bueno, aquí estamos en Villavicencio compartiendo con la gente, pidiéndole que me acompañen en esta consulta del 11 de marzo, porque vamos a luchar por esta candidatura de la centro derecha colombiana y espero ganar esa candidatura. Va a ser el número 2 de ese tarjetón y yo estoy segura, si ganamos esa consulta vamos a llegar a la presidencia de Colombia. ¿Cuáles son los problemas que más ve en este recorrido? ¿Qué le dice la gente para que dale esta confianza? La gente está muy preocupada en general con el tema de la agricultura, la situación del campo, los costos excesivos en los insumos, en los agroquímicos, la falta de la infraestructura, vías terciarias que le permita realmente al campesino sacar sus productos. Me comentan bastante sobre la seguridad urbana, especialmente acá en Villavicencio, me lo han señalado. Y eso es algo que yo sé hacer, fui ministra de la defensa, le pusimos a este país órdenes de seguridad y lo vamos a volver a hacer. Otra vez, mucha preocupación con los jóvenes, sienten que no tienen la posibilidad de educarse, vamos a educarlos. Yo voy a hacer que cada joven de Colombia pueda tener una carrera universitaria, técnica, tecnológica, no solamente con las universidades públicas, no solamente con ser pilo paga, también con un celular, porque con un celular pueden tener educación digital y leer acá sus textos y presentar sus exámenes, ya hacer sus pruebas y a todos los jóvenes de Colombia les voy a dar acceso a una universidad. Gracias.